buenos días tardes noches o madrugadas según a la hora que estés viendo este vídeo este es un tutorial el cual te yo te recomiendo como en el anterior el cual han apoyado últimamente mucho algo pasó ahí con youtube que como que de repente tuvo alcance de la nada y he recibido muchos mensajes de ustedes muchas gracias por las suscripciones por los likes y por los comentarios que me hacen también por las sugerencias que me han ido haciendo como pueden ver esto es mi segundo tutorial no estoy muy acostumbrado a hablarle nada más a una cámara así yo suelo hacer stream entonces estoy un poquito más familiarizado con ese tipo de cosas más que con un vídeo pero muchas gracias espero que éste también te pueda ayudar igual que el de hotel california y recuerda ir a tu ritmo no trates de hacerlo todo completo y rápido trata de hacerlo despacio y ahora a tu ritmo y frase por frase no pases a la siguiente frase si no tienes bien concientizada la primera así va a ser más fácil que te aprendas el solo y al final lo toques de mejor manera yo te dejo en la parte de la descripción el vídeo donde yo toco ese solo te voy a dejar también el backtrack para que tú lo puedas también estudiar el backtrack que te voy a dejar es con la pista original de la música no es midi entonces también para que te motives más a tú seguir con este tutorial y tocarlo lo más lo más lo más lo más parecido a lo que viene en el disco que básicamente ese es también la idea de este tipo de tutoriales muchas gracias por por ver muchas gracias por suscribirse si te gustan este tipo de tutoriales házmelo saber dejando un like o poniéndomelo en un comentario igual por las redes sociales en cualquier red social todas las reviso ya sea la que más uso es twitter pero todas las reviso instagram facebook también tengo en la parte de la descripción el patreon que es ese lo acabo de abrir en caso de que quieras hacerme una petición igual voy a hacer un vídeo después para explicar este tipo de apoyos pero por el momento vamos a empezar este tutorial ok vamos a agarrar primero la primera figura que va a ser ésta como podemos ver es en el traste 15 segunda cuerda y traste 14 tercera cuerda ahí el 14 se repite con un bending entonces lo que vamos a hacer aquí es el 15 ojo ahí el 15 no va a ser más que la pura nota el bending va a ir en el traste 14 después del segundo bending en el traste 14 vamos a pasar al 12 y ahí en el 12 esa línea que se ve ahí ondulada quiere decir que va a ser un vibrato esa primera figura va a sonar así de aquí nos vamos a seguir en esta segunda figura se queda en ese 12 que viene del vibrato y de ahí vamos a hacer un slide hacia el 11 y ahí vamos a hacer esa h y esa p quiere decir un hammer on y un pull off que quiere decir que vamos a golpear sin tocar la cuerda solo vamos a hacer con el mismo dedo vamos a hacer el 12 y después regresamos como que jalamos con el dedo medio jalamos la cuerda para que vuelva a regresar al 11 va a ser así de ahí vamos al traste 14 tercera cuarta cuerda y después 11 y por último hacemos del 12 en cuarta cuerda hacia el traste 14 ahí en el 14 también vamos a hacer un vibrato la figura completa va a ser así vamos con la primera figura completa hasta aquí va a ser así la siguiente vamos a hacer nada más aquí 12 14 12 en tercera cuerda y de aquí vamos a pasar a esta figura que se va a repetir dos veces el bending va a ir en el número 14 en la tercera cuerda traste 14 perdón esta figura va a sonar de la siguiente manera entonces está esta figura la vamos a pegar y la segunda vez lo repetimos otra vez en la medida de lo posible hay que dejar igual aquí las cuerdas abiertas sin mutear la cuerda en la cuerda el traste 12 en la medida de lo posible para que suene de la siguiente manera la siguiente figura solo hacemos un pull off del 15 al 12 que es decir vamos a jalar la cuerda ponemos dedo meñique en el 15 y de aquí en el dejamos el 12 apretado para que el 15 haga lo siguiente tocamos la nota y después jalamos el dedo para que suene la el traste 12 o está completa base va a salir así vamos a hacer primero está ok aquí corregí una parte me estoy equivocando de nota aquí estaba poniendo un la sostenido y es un la natural entonces bueno otras de 14 tercera cuerda aquí en esta figura hacemos el pull off en traste 15 12 venimos de éste y después hacemos detrás de 14 tercera cuerda 12 en segunda cuerda otra vez 14 tercera cuerda y ahí es como un cromático que es nos vamos en toda esta parte de aquí perdón 14 13 12 y nos vamos al 14 de la cuarta cuerda entonces hasta aquí esta parte va a sonar de la siguiente manera y terminamos de aquí de este 14 vamos a hacer el mismo traste pero ahora en segunda y tercera cuerda 14 vamos a hacer un silencio un pequeño silencio que es el que está marcado aquí en esta parte de aquí de arriba en el score y después otra vez repetimos 14 13 y terminamos en el traste 12 tercera cuerda con un vibrato igual estos van a sonar de la siguiente manera ahora voy a hacer toda la figura hasta aquí esta parte es el hasta donde vamos va a sonar de la siguiente manera del vibrato que venimos del 12 vamos a hacer un slide de en la cuerda 1 hasta el 15 es decir venimos del igual podemos agarrar desde el traste 12 al 15 le damos el 15 y después tocamos el traste 14 y en el 14 es en donde vamos a hacer el vibrato fuerte ese sí tiene que ser intenso para que suene de la siguiente manera y después tocamos traste 12 segunda cuerda volvemos a hacer ese 15 otra vez el 14 con el vibrato fuerte es decir se repite de ahí vamos a hacer un slide del 15 al 17 regresamos al traste 15 y aquí vamos a hacer un hammer on y un pull off en el traste 14 y 15 tocamos la cuerda eso es un hammer eso es un hammer y este es un pull off esto de aquí esta figurita va a sonar de la siguiente manera de ahí pasamos al traste 12 en segunda cuerda después 15 14 y 12 y repetimos 12 14 12 digamos que esta figura la vamos a ver hasta aquí aquí vamos a repetir un poquito la primera parte que fue como empezamos el solo que es en el traste 15 segunda cuerda traste 14 tercera cuerda y ahí vamos a hacer igual un bending ok esta figura es un poquito yo creo que sería como lo más complicado del solo que aquí involucra un poquito de rapidez por esta figura que aparece aquí arriba que es un tresillo entonces esta esta parte de aquí va a ser un poquito nada más es como lo más complicado del solo realmente que es como hacemos traste 15 14 y de aquí de este 14 vamos a hacer un bending hacia hacia el 12 para caer en el traste 14 cuarta cuerda esta esta figura va a sonar desde la vamos a agarrar desde este 12 14 12 para hacer esta parte de aquí que sería aquí aunque en el 15 no aparece el bending muy posiblemente por la misma inercia de la fuerza que tienes que hacer el bending posiblemente se te vaya el bending que en el 15 pero no importa no va a sonar mal entonces 12 14 12 15 14 la figura hasta hasta el 14 de la cuarta cuerda hasta aquí va a sonar de la siguiente manera lento en el 14 recuerda que ibas a hacer un pull off por la p que está ahí marcada hacia el 12 que es después hacemos traste 12 y aquí hacemos otra vez repetimos esta figurita que es bendige en el 14 traste 12 segunda y primera cuerda y terminamos con un 15 vamos a hacer esta figurita hasta el 15 y va a sonar así y ya por último terminamos con los bendings que es con lo que ya lo último de la canción y unos pequeños slides y vamos a pasar a este de aquí terminamos en este 15 y después hacemos un bending que es de un tono completo es decir esta esta nota de que está en el 17 tiene que sonar en el traste 15 con el bending ok y ahí lo vamos a mantener de hecho si se dan cuenta en el solo en el vídeo donde tocó el solo también en la siguiente figura que es esta de acá en este 15 de aquí aquí yo vuelvo a tocar la cuerda pero es por el tipo de pastillas que yo tengo porque no tiene sustain y tampoco el efecto me ayuda mucho pero bueno eso es como un overdrive muy muy corto de feedback y de ahí bajamos como ven ustedes aquí estas indicaciones que son como líneas es lo que en realidad el bending debe de hacer si se fijan aquí de este 15 a esta notita si ven la tablatura ahí no hay nota pero si ven en la parte de arriba arriba hay una nota que está ligada a la nota anterior y tiene una como como una especie de curvita que quiere decir que no deja de sonar esa nota esas se llaman ligaduras entonces en este en esta parte de aquí no siempre va a estar sonando toda esta nota esto va a sonar así y sonando sin volver a tocar la cuerda debe de bajar como ven la línea primero sube la flecha después se mantiene durante estas dos cueste notas y después si se dan cuenta arriba en la en la partitura hay una nota que no la puedo seleccionar que es este 15 de nuevo por eso está aquí entre paréntesis porque voy a bajar de nuevo a esa nota para hacer un pull off que está la p al 12 es decir voy a hacer esto venimos de la figura anterior aunque esta parte de aquí la estoy tocando muy lento pero un poquito más rápido puesto que venimos de esta y se repite otra vez el bending que está en esta parte de aquí y aquí aquí es en donde yo en el vídeo del solo vuelvo a tocar la cuerda para que no se me corte el sonido y de ahí voy a bajar otra vez al número 15 y de ahí hago en 12 15 y 12 un pull off que esta figura bueno de en realidad desde acá va a sonar de la siguiente manera ese 12 lo dejamos sonando para ya pasar ahora sí a la final que son estos slides 12 del 12 vamos a hacer un slide el slide es cuando dejas la nota y solito vas a recorrer hasta el traste que te indica que es el 7 y del 7 da al 5 después un hammer on al 7 pull off 5 entonces ese slide va a ser así entonces esa figura va a ser de la siguiente manera bueno ahí me salió un poquito sucio pero esa es la idea espero que sea de tu ayuda que te pueda ayudar en algo si tienes alguna duda igual también recuerda contactarme en las redes sociales que te la dejo en la parte de la descripción sígueme si te gustan este tipo de tutoriales también recuerda hazmelo saber con un comentario con tus like que eso también ayuda no sé cómo pero de todo lo dicen entonces dale like suscríbanse por favor compartan el canal compartan este vídeo o también pueden ir a ver los otros vídeos espero que les sigan gustando y que les sea útil este tipo de vídeos también me pueden sugerir cualquier tipo de música no necesariamente rock puede ser pop puede ser balada y si se han dado cuenta también subo un poquito de del género tradicional el cierreño que eso también me lo han pedido entonces pues no tengo ningún problema con la música no tengo ningún prejuicio y pues muchas gracias por ver y bye bye